¿Qué pasó para que estemos hoy aquí? Fíjate que cuando conozco a Paulina, una mujer que me atrajo muchísimo, físicamente es una mujer hermosísima, y empezamos a tener relación de trabajo, nos hicimos muy buenos amigos, y con el tiempo sí había algo que siempre me llamaba la atención de ella, que era su amor por la vida, la alegría con la que encaraba todos los días el proyecto, cómo llegaba la generosidad con mis compañeros, la generosidad con toda la gente del set. Y luego de un año y medio de trabajar juntos, por circunstancias de la vida, ella había roto con su pareja sentimental, yo rompo con mi pareja sentimental también, y en un punto digo, ah, caray, sí me gusta Paulina, la voy a invitar a salir, y que me armo de valor, y que me acerco a la Paulina, y que le digo, salimos, y que me dice, no. Así, con esos tamaños. Así, con esos tamaños. Sigues tú ahora. Podemos decir groserías, ¿verdad, señor productor? Sí, pero no estaba bien, que por sus huevos dijimos no. O sea, sí podemos decir groserías. Oye, amor, está muy linda la historia, pero me encantaría que platicaras desde antes, porque tuviste un divorcio, luego tuviste una pareja. Sí. ¿Qué te hizo de verdad tener esos pantalones de los que hablas, y decir, voy a confiar, porque tuviste una etapa dolorosa, en donde sí hubo un momento donde, qué miedo, ¿no? Qué miedo tomarte el riesgo. Sabes que cuando termino mi matrimonio, sí hubo un tiempo muy oscuro en mi vida, fueron casi dos años, un año y fracción, un año largo, un año y medio largo, donde sí me eché un clavado dentro mío, porque me di cuenta que me había perdido. Me di cuenta que yo, se acabó mi matrimonio, pero porque se había acabado Juan Soler, no estaba Juan Soler sobre sus bases, no estaba completo, estaba muy quebrado, muy, muy quebrado, y todo lo que yo había ofrecido cuando empezó mi relación, se había disuelto. Había empezado a hacer todo en función de que es un grave error, un grave error, que uno cuando se enamora, cuando tomas un compromiso para toda la vida y todo esto, no tomas conciencia que empiezas a entregar tus puntos fuertes, que dejas mucho más al descubierto tus puntos vulnerables, y que te vuelves aparte una persona que dejó la esencia del verdadero individuo que se sumó a esa pareja en ese momento. Por inexperiencia, por amor muchas veces, por miedo a perder a otra persona, por miedo a defraudar, por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, y el miedo paraliza, el miedo enseguece, el miedo realmente es el, creo que es el enemigo más grande que tiene un ser humano a la hora de demostrar sus emociones, el miedo atenta contra las emociones, porque no te deja que fluyan naturalmente, toda esa luz que uno tiene, pues se va apagando poco a poco, porque el miedo lo oscurece. Cuando yo paso este periodo con mi psicóloga, con mucha lectura, yo iba a trabajar, regresar, me metía, yo viví en un departamento de cuatro habitaciones, vivía en la sala de televisión, by the way, el sillón era muy cómodo, sí tengo que dar el crédito al sillón. O sea, en un sillón. En un sillón viví dos años, dos años viví arriba en un sillón. Oye, me imagino deprimido. Deprimidísimo, fue una etapa horrible, donde cargaba la energía en la mañana para ir a grabar, pues yo estaba grabando, estaba grabando una comedia, aparte. Horrible, pero fue donde te tomaste conciencia, de que tenías que otra vez prender y tomar tu propia luz. Sí, lo que tiene que, comento como horrible, porque es un estado que uno no le desea a nadie. Totalmente. Pero es como lo que pasa cuando estás estudiando también, cuando estás estudiando. Hay épocas de estudio donde te la pasas de lunes a lunes, no tienes domingo, no tienes sábado, y no trabajas, no sales con tus amigos, no haces absolutamente nada, porque estás enfocado en algo. Yo estaba enfocado en mí. Fue una época donde realmente me enfoqué al 100% en Juan Soler para recuperarlo. Tenía que recuperar a ese Juan Soler que me había dado todas las satisfacciones que yo tenía hasta ese momento. Y luego de mi rompimiento, pues tenía que recuperar a Juan Soler. Entonces, horrible porque si tú lo ves de fuera, dices, ¡ay, pobre tipo! ¡Qué horror! Un sillón de un departamento de 4x4, si está cañón. Exactamente. Entonces, a la hora de la hora, fue un día que hice, fue un clic y digo, hijo, cuando levantas la persiana y el sol ya salió, levantas la persiana y entra la luz de golpe, sí fue un clic, fue un clic y dije, hijo, ¿dónde, dónde? A ver, maestro, ¿dónde andabas? Claro y aparte me encanta porque finalmente no entra la luz por tus ojos, entra la luz por tu alma. Por tu alma, definitivamente. Es como te das cuenta que la vida pasa, que tienes una sola vida, que tienes todo para ser feliz, que eres muy valioso y que la fuerza no esté en nadie más, esté en ti y evidentemente cuesta trabajo darnos cuenta. Por supuesto que sí. ¿No? Y en ese momento, en ese momento, bueno, un tiempo después, me reencontré con, con mi primer pareja en toda mi vida, me hizo, me hizo mucho bien, mucho, mucho bien en serio, pero sí, la distancia no, no permitió que eso florezca y terminando esta relación, pues empecé, empecé a andar con una mujer que me metió muchísima luz. ¿Quieres decir su nombre? ¿Paulina, acaso? Ah, Paulina, Paulina, sí. Qué bonita historia, amor. Qué bonita historia y me encanta que la cuentes porque muchísimas veces, y a mí me pasó también, ahorita les cuento mi historia, nos sentimos, sentimos que ya no hay nada después, ¿no? Es que está, llega un momento claro. Ya no voy a volver a amar, no me voy a volver a reír. Nadie me va a querer. Claro. Nadie me va a valorar. Desde luego. No valgo nada. Es que aparte son cosas que son sentimientos y son pensamientos que pasan. Totalmente. Tremendos. Y muchas veces la gente te ve de fuera, que vas, en mi caso personal voy a hablar ahora, que vas arriba de tu motocicleta, que te ven tus amigos y todo esto, pero no se imaginan lo quebrado que estás por dentro y el esfuerzo que estás haciendo por dar una sonrisa, por abrir los ojos y estar con ellos, pero luego poco a poco vas llegando a tu casa, te vas haciendo chiquito nuevo y te refugias en tu rincón porque te sientes completamente despedido. No sé si te pasaba a ti, pero hay personas, y lo platicaba con Clau hace ratito, hay personas que dicen, no hombre, yo estoy feliz sola, yo me acompaño conmigo misma. No es verdad. A ver, no es verdad. Y se necesita el apapacho. Y te lo juro que es más allá del sexo, es más allá de, no, se necesita, es más, está comprobado que las personas que viven en pareja viven más tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Que alguien te escuche, el apapacho, el reírte, el bailar, de verdad, el conectar con alguien. Y fíjate, nosotros hemos hablado muchas veces con amigos y todo esto. Hay veces, hay veces donde la gente te dice, la gente se mide cuando estás en los momentos jodidos de tu vida. No es verdad. No. No es verdad. Y lo estamos viviendo tú y yo en este momento. Y lo estamos viviendo en este momento. Sí. Los grandes amigos, esos que se cuentan con los dedos de una sola mano, se ven en tus momentos más brillantes y en tus momentos donde estás más arriba. Y tiene, y tiene, y tiene, y tiene, su significancia es cuando estás tirado en el piso, pues cualquiera llega al piso. Claro. Cuando estás en el punto más alto, solamente tus amigos, los que realmente te aman profundamente y la gente que te ama profundamente, se toma el trabajo de escalar esa cima para llegar a la par tuya y decir, estoy contigo, hermano. Entonces, es, 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 hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo y nos sufren muchas desilusiones de gente muy cercana a nuestra. Y para mí fue bien difícil. Y bueno, yo te voy a contar y les voy a contar también mi historia. Yo estuve casada 15 años, dejé de ser esposa de Pablo, mi exesposo, para ahora ser mejor amiga. Y de hecho, me casé con mi mejor amigo. Éramos mejores amigos, de verdad, éramos muy buenos amigos. Y de pronto, pues decidimos casarnos. Me casé súper chavita, me casé de 22 años, no me arrepiento para nada. Tuvimos dos hijos maravillosos, que hoy uno tiene 26 años, otro tiene 24. Y entonces está padre porque siento que soy una mamá joven. Mis hijos dicen que ya estoy una ruca, pero yo me siento joven y bella, ¿verdad? Pero bueno, nos divorciamos después de 15 años y después tuve una pareja 9 años, 9 años. Pero yo con esta pareja, te lo juro que te lo he platicado mil veces, sabes mi historia de arriba abajo, yo con esta pareja había tenido muchísimas expectativas, vente para acá mi amor, había tenido muchísimas expectativas. Yo pensé que ahí me iba a quedar, yo pensé que íbamos a ser felices toda la vida y sobre todo habíamos hecho una familia, porque para mí la familia, me dolió profundamente el divorcio, pero sobre todo me dolió el rompimiento familiar, este concepto de familia. Yo soy cursi, pongamos el arbolito de Navidad y comamos chocolate caliente y tamales. Yo soy cursi, cursi. Y entonces finalmente con esta persona que la respeto y la quiero mucho y le agradezco muchísimas cosas de verdad, lo tenía. Y de repente la vida nos lleva por este camino de una vez más terminar. Entonces yo sin entender qué había pasado, me dolió de verdad el alma. Y les voy a confesar algo, hubo un momento, te lo juro, te lo he contado, que dije, me quiero morir.